No solo ya por la pretemporada, en donde se ha podido ver la idea principal del míster, sino porque Pellegrini a lo largo de su trayectoria ha mantenido un equilibrio táctico, sostenido sobre todo por ese doble pivote y después con mucha libertad a los tres o cuatro jugadores de ataque. La verdad que es un once que se prevé competitivo, yo diría que incluso a ver los roles de esa línea de tres por detrás del delantero, Canales, Fekir y Joaquín, si van a intercambiar movimientos, si van a dar amplitud o por el contrario van a buscar por el carril central, pasamos a verlo en la pizarra táctica. Esa línea de tres que comentábamos perfectamente puede ser dando amplitud para provocar el dos contra uno en banda, por ejemplo Joaquín y Emerson en banda derecha o, por qué no, Alex Moreno y Canales en la banda izquierda. Pero si por lo que el míster cree conveniente no hace falta esa amplitud, dado el rival que tenemos enfrente, tal vez por el juego interior, metiendo con libertad absoluta e intercambio de posición a estos tres futbolistas, me parece que estamos hablando de palabras mayores, como bien decía Nacho, ¿no? Al final la libertad que Pellegrini le quiere dar a su equipo siempre está enfocada en el juego ofensivo. Lo que ocurre es que enfrente hoy tenemos un rival con una manera de jugar que todavía no ha arrancado del todo, pero conocida esa defensa de tres centrales y dos carrileros. Así que es en las bandas donde seguramente veremos una batalla táctica a medida que pasen los minutos donde los entrenadores van a intentar imponer su juego por los costados. Ahí se va a anteponer el juego muy sólido, tanto de William Carvallo como de Guido, y por momentos si alguno de los dos tuviese que hacer un juego más posicional, más defensivo, seguramente sea el argentino, permitiendo a William Carvallo dar ese pasito hacia adelante y atacar incluso con cinco futbolistas, Isidro. ¡Ve los!